lectura de la carta del apóstol san pablo a los colosenses hermanos ahora me alegro de mi sufrimiento por vosotros así completo en mi carne lo que falta los padecimientos de cristo en favor de su cuerpo que es la iglesia de la cual dios me ha nombrado servidor conforme al encargo que me ha sido encomendado en orden a vosotros llevar a plenitud la palabra de dios el misterio escondido desde siglos y generaciones y revelado ahora a sus santos a quienes dios ha querido dar a conocer cuál es la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles es decir que cristo es para vosotros la esperanza de la gloria nosotros anunciamos a este cristo amonestamos a todos enseñamos a todos con todos los recursos de la sabiduría para presentarlos a todos perfectos en cristo por este motivo lucho denodadamente con su fuerza que actúa poderosamente en mí quiero que sepáis el duro combate que sostengo por vosotros y por los de la odisea y por todos los que no me conocen personalmente para que se llenen de ánimo sus corazones y estrechamente unidos en el amor mutuo alcancen en toda su riqueza la plena inteligencia y el perfecto conocimiento del misterio de dios que es cristo en él están encerrados todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento palabra de dios de dios viene mi salvación y mi gloria descansa solo en dios alma mía porque él es mi esperanza solo él es mi roca y mi salvación mi alcázar no vacilaré de dios viene mi salvación y mi gloria pueblo suyo confía en él desahogada ante él vuestro corazón dios es nuestro refugio de dios viene mi salvación y mi gloria soy el padre y si no vamos a exponer su corazón para escuchar esta salvación de aquellos que fascinan a la misma persona pues son mirados y prolíficos que era el padre porque ha venido a la salvada no solamente el pueblo real sino a toda la humanidad les pusimos con una gran alegría en este saludo acá es el deseo de conocerles lectura del santo evangelio según las salvas gloria al lunes otro sábado encontró jesús en la sinagoga le se puso al senado había allí un hombre que tenía la mano derecha cerca estaban a los hechos de sus escribas y feliceas por circular en el sábado para encontrar de qué actos de ver conocidos pensamientos dijo al hombre que tenía la mano derecha levanta y ponte a ella él se levantó y se puso allí entonces le sigue yo se pregunto si el sábado ilícito va a hacer el bien en vez de hacer el mal salvar una vida en vez de su vida y mirando a todos ellos le dijo el sábado él lo hizo y creó que estableciera su mano ellos se ofuscaron y deliberaban entre sí ya llegan a Jesús la palabra 3 gloria a ti Señor vamos a pedir la luz del Espíritu Santo poder comprender esa santa palabra esa misericordia del Hijo de Dios que viene a entrar en lo más profundo del corazón Porque el trazado se ha hecho para eso, para la misericordia, la ayuda y el servicio para la misericordia, el Espíritu de Dios mismo en nosotros, en el Señor, nos haces comprender la misericordia, vienes a ayudar y a salvar a aquel hermano que está en ti, a dar esa dignidad a través de tu amor como hijos de Dios, que encontramos tu Palabra, la Paz, la alegría, el gozo, y que nos lleva a ver, verán el minado de los religios que se manifiestan en Jesús nuestro Señor, apuntado del amor maternal de la Santísima Vierta María, con todos los santos y enredos, Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, veremos a través de esta santa Palabra, como el Señor enredará a la sinagoga, el Señor que enredará a sus hermanos, este gran regalo, este mandamiento de la Bona, a través de sus acciones. Veremos que habrá un hombre enfermo, nos mando totalmente de él, seca. ¿Qué hace el Señor? Darle dignidad a ese hombre que no lo conocemos porque los hermanos están secos. Pero sí, el Señor viene a sanar, a darle ese sentido de su vida, porque la impunidad para el pueblo de Israel era sino de castigo, el pecado de sus padres o el pecado personal. ¿Qué me decían? ¿Qué me decían? Pues castigo. Y mire con nuestro Dios castigado, y Dios es así. Dios ama, pero también respeta nuestra libertad. Ama al pecador, más no es pecado. Y es cierto que el pecado tiene consecuencias, pero si abrimos el corazón, le creemos a las palabras del Señor, pues nuestra vida se transformará. La incomodidad para los excedentes y los fariseos es que el Señor sale el sábado. Y por eso el Señor les presionará que el Cristo va a hacer el bien o el mal, salvar una vida o destruirla. Y nosotros somos llamados a la vida, por eso que el Señor, sin pensarlo, le irá a ese hombre, de la mano seca, estiriendo tu mano, y así, un gran milagro se ola. Y esa mano queda a restablecer. Pero los fariseos y los excedentes siguen con su discurso, con su bronca. Y pensarían qué hacer con el Señor Jesús. Por eso es importante que nuestra vida siempre sea ese camino de fe, de misericordia. De ayudar a servir a los demás. De orientar a aquellos que están en error. No les señalar y cruzar, como lo hacen los fariseos y sus libres. Porque es un instante. Somos hijos amados de Dios. Y hemos sido llamados a servir, a ayudar, a orientar, a mirar. A ayudar a esa paz de Dios. Para entender ese sentido de la vida. Sus milagros cobrarán y que se han hecho palpables en nosotros. Pero no solamente nosotros, sino en toda la bondad. Si crees, verás, gran definición del amor de Dios. Ahora nos uniremos a este gran rival de la oración. A generar esos prodigios del amor de Dios. Sí, que se manifestarán en ti. Muy importantes que tengas. Y acontecerán cosas grandes y maravillosas. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre, Señor, te damos gracias por que estás aquí con nosotros. Porque vienes a hacer tu voluntad. Así envió a tu hijo Jesús, nuestro Salvador. Para nosotros poder comprender el sentido de la salud. Y así poder entregar nuestro corazón. De entender ese camino de verdad y vida. Lo que vivimos para aquellos que están en ese camino quebrado. De confusión, de tristeza, de angustia, de soledad, de sentimientos encontrados. Y que por esos momentos difíciles no saben tomar esas decisiones. Por eso, deja el pecado. Que te daña, que te destruye, que te incidencia. Que te lleva al error, a la confusión. Hasta algunos de atentar contra los propios. Y que por esos momentos difíciles. Sé que hay momentos difíciles, pero entreguemos nuestros brazos. Llegamos a eso. Y la sabiduría de Dios vendrá. Sus milagros actuará para ver grandes decisiones. Que se molestan a toda la unidad. Un imposible cerrado. Hace deberes seguir con nosotros. Como ves en su momento cedente de enfermedad. Si está en enfermedad psicológica. Si está en adversarial emocional. Si está asociado en alguna enfermedad en tu cuerpo. Lidamos al Señor por su sanidad y preciosas que seas sano y libre de vida, por la gloria de esta misericordia, gracias porque estás orando a hacer cosas grandes y maravillosas en la vida de mis hermanos y hermanas, poder tener puntos y grandes visiones de Dios. Menciones de conciencia, la visión de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo son las creces que les acompaña siempre. Amén. Qué importante es dar la visión de Dios a la vida de mis hermanos y hermanas, porque son suminados por ellos que actúan y se hacen palpables en esa vida, para que se pueda morar del Señor en su amor. Así como este hombre, el Santo y Dios humano, contará las madrugas que el Señor hizo, porque para eso no lo hicimos, para tener grandes visiones del amor. Bendiciones. Mezclas del Señor. Bendiciones.